Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no. Esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario o en la noche de un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz del sueño que no recuerdas cuando te despiertas. Y aunque tú no lo sepas, nos defiamos tanto. Con las manos tan llenas, cada día nos lo acusó. Inventamos mares, tripulábamos barcos, encendía con besos. Me arde tus labios, me drogué con promesas y he dormido en mis coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobrador. No dejar mis guayas. No dejar mis guayas. No dejar mis guayas. muेxas. Gracias por ver el video.